Hola, ¿qué tal a todos los amigos de nuestras redes sociales y nuestro canal en YouTube? Hoy, con su rector Faris Vélez Henao, rector del Politécnico Cianco y de la U del Caballo, el Ganado y el Agro. Expresando un motivo de agradecimiento y un reconocimiento bien especial a tres bastiones de la parte equina de nuestra institución. Una parte que es fundamental para el gremio caballista. Desde la parte de administración equina, el Politécnico Cianco quiere hacer un gran reconocimiento a estos tres personajes. José Ignacio Cardona, desde su parte equina y su conocimiento a través del tiempo y liderando nuestro diplomado en equinotecnia. Jaime Taborda, uno de los mejores etólogos del país que hace presencia constantemente con el Politécnico Cianco y que es un referente más para los jóvenes colombianos. Y nuestro Juan Carlos Lema, juez nacional, que permite que todos nosotros aprendamos más sobre este mundo equina. A ustedes, en nombre del Politécnico Cianco, les quiero entregar hoy, José Ignacio, el reconocimiento del honoris causa a la buena tenencia equina. A usted, muchas gracias por su labor. A usted, doctor Farid, yo encantado, feliz, un placer, un honor, tantos años de trabajo, de aprendizaje y simplemente colocar esto en beneficio y para los que quieran aprender. El conocimiento creo que es que compartirlo, no se comparte, no se logra absolutamente nada. Y que tantos años de trabajo, pues, se vea bien visto, bien referenciado, bien utilizado por la gente que quiere aprender caballos. Con muchísimo gusto, gracias a Cianco, gracias a usted, doctor Farid. Profe Jaime Taborda, lo mismo le digo. Gracias por este aporte que venimos dando a través suyo para los jóvenes en Colombia y para todo el gremio del caballo. Qué gran honor para mí, doctor, de verdad que sí. Esto es ánimo y continuidad para seguir defendiendo el caballo y su bienestar. De verdad que estoy sumamente agradecido por este reconocimiento, por este gran detalle. Muy sorprendido, muy agradecido y créame que esto permite que quiera seguir y ayudar al bienestar de los caballos. Muchas, muchas gracias. Bueno, no es más que un reconocimiento especial, es lo único que podemos brindar desde la academia. Una nota pergamino que permanece en el tiempo. Y a un gran hombre como es el doctor Juan Carlos Lema. Doctor Juan Carlos Lema, reciba este nombre del Politécnico Cianco y de todos los amigos del caballo. Doctor Farid, muchas gracias, muy reconocido. Créame que estas son las cosas que hacen bonito el mundo del caballo. Y muchas gracias por hacernos caso en todas las locuras que le proponemos. Créame que se necesita un loco peor que nosotros para hacer lo que se está haciendo. Y créame que es con mucho gusto, con mucho cariño y muy orgulloso de pertenecer a la familia Cianco. Bueno, ya todos ustedes lo escucharon. De ahí viene la sabiduría. Enseñar a otros es aprenderse a conocer uno mismo. Así pues que necesitamos más locos queriendo el caballo peor y colombiano y en la buena tenencia animal. Los esperamos en nuestro próximo Expo Finca 2020.